Buenas gente soy Sidious y bienvenidos a un nuevo videito de Counter Strike 2 Y bueno lindos, el día de hoy estamos acá dentro de Mirage Porque les voy a estar contando algunas curiosidades que les pueden ser muy útiles Y algunas que son un poco interesantes así como para mostrarles De las cosas que está pasando con la beta en Mirage Ok, y para arrancar el día de hoy les voy a estar enseñando Vale, les voy a estar mostrando un bug que se está haciendo muy conocido En esta nueva beta, en esta nueva oleada de betas, en este nuevo mapa de Mirage Y es un bug muy fácil de hacer y la verdad que me parece que estaba súper roto Vale, lo tienes que asfixiar ya mismo No es este fin de semana porque bueno, el fin de semana este no se labura mucho Espero que sea el lunes Pero bueno, estuve jugando muchas partidas Igual la gente no se está aprovechando mucho Lo ha usado, creo que jugué una partida, un enemigo lo usó una vez Yo también lo usé una vez, pero así como para joder Este, y bueno el bug es el siguiente El bug está tan roto que podés caminar por todo el mapa Si, y es muy fácil de ejecutar Te parás en esta esquina, si, mantenés apretada la W Y yo más o menos uso ese puntito Y hay que spamear el AD, el AD, el AD Spameás y ya te subís como al techo de Mirage Invisible Y podés correr por el techo de Mirage Sin ningún tipo de problema Por todo el mapa O sea, salvo que salgo a entrar a Palacio No podés entrar a Palacio Porque, porque no se puede Si, pero podés correr todo por adentro de Mirage Por ahí, por arriba de Mirage Y nada, podés incluso disparar hacia abajo Si, disparar hacia abajo sin ningún tipo de problema Y las balas van a ir y van a matar a los rivales Podés ir a todos lados O sea, a todos lados menos a Palacio Podés ir tranquilamente, sin ningún tipo de problema Saltás por acá Pum, entras al site de B Decís, uh, no puedo pasar por acá Porque está la verdad No, saltás por acá Además te podés subir acá arriba a este pilar si querés No hay ningún tipo de problema Sí, podés pasar por acá por el medio Te querés cortar camino por acá A ver si puedo saltar por acá No puedo saltar por acá también Bueno, obviamente, obviamente que ratas no podés ir Y después, obviamente, la única forma de poder bajar Es que te maten o que la ronda se termine, ¿no? Porque después no, por lo menos la gente no encontró alguna forma de subir Y después poder bajar Salvo que existe alguna, pero yo no la conozco Así que sí, ese es un bugardo que lo van a arreglar seguramente muy pronto Otro bug que encontramos nosotros Porque lo encontramos nosotros jugando otra partida Que obviamente lo voy a reportar Todavía no lo reporté a Valve Pero lo voy a hacer Si ustedes también quieren reportar el bug, reportenlo Sí, no es un bug tan importante como el bug de De caminar por arriba del mapa Pero es un bug muy parecido En la caja acá de boluda del site de Ant Sí, estábamos jugando una partida Y un compañero mío estaba espectando un compañero mío Y estaba acá haciendo zipum Y de repente se teletransporta arriba de la caja Así de la nada Digo, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? Y estuvimos probando un poco Y la verdad que no hay una referencia muy... Este, muy así como acertada De cómo hacer para subirse y teletransportarse Pero voy a intentar de hacerlo a ver si me sale Es complicado el pixel Estuvimos intentando de la mejor forma posible Pero no encontramos una Y hay que estar agachado ¿Sí? Y como que spameando la S y la A Como sobre la caja de boluda El personaje se teletransporta Ahí está, amigos Fíjense Ahí me teletransporté directamente a la caja de arriba Bueno, este es otro bug que tienen fixiado Ustedes van a decir ¿Cómo te puede servir este bug en un partido? Bueno, si encontramos muy bien Si podemos llegar a encontrar bien la referencia exacta De cómo hacer para teletransportarnos arriba de la caja Imagínense que estamos en uno versus uno Vos estás en esta posición ¿Sí? Y tenemos, no sé Un CT que sabe que estás ahí Porque te vio Y el chabón te quiere venir a matar Y qué sé yo Vos lo estás escuchando que viene Y antes de salir Vos te parás acá Intentás de hacer el bug ¿Sí? Rápido Intentás de hacer el bug Y te teletransportás arriba Y lo podés matar desde arriba de la caja ¿No? Pero bueno Como repito No tengo una referencia exacta de cómo hacerlo Sé que se puede hacer Pero bueno Si quieren buscar alguna referencia Ustedes búsquenla así como más fácil Yo la verdad que tampoco me puse a buscar una Porque me parece medio al pedo Pero habría que reportar este bug también Porque es un bug bastante Bastante jodido Y bueno, amigos Otra cosa que descubrimos jugando Jugando Mirage Acá en Contra Strike 2 Es que la caja de triple Y bueno, todo triple Es muy gualeable En Contra Strike 2 Offensive Esta caja no es tan gualeable Solamente se puede gualear A través de lo que vienen a ser las tablas de madera Y la caja Fíjense, tenemos a un rival A un bot acá parado Atrás de la caja Y si nosotros shuteamos la caja Fíjense O sea, muere instantáneamente ¿Sí? Esto está roto Esto no debería pasar Esto debería ser una zona segura Para lo que viene a ser el CT Pero fíjense lo rápido que se muere El chabón Si yo shuteo la caja ¿No? Muere súper rápido Y eso que no estoy pegando headshot Fíjense los bullets impact Cómo van ahí Bueno, Ticket es igual También Ticket gualea bastante Ticket siempre fue gualeable Pero creo que en este Contra Es más gualeable ¿Sí? Voy a intentar de pegarle Ahí está, perfecto Estaba apuntando mal Pero bueno Fíjense, toda esta zona Es muy gualeable Así que si están jugando Y todavía no actualizaron esto Aprovechen, aprovechen Gualear lo que viene a ser Ticket Si alguien está cantado Ticket Tírenle porque fíjense Es todo gualeable ¿Sí? Lo mismo pasa con la caja acá de boluda Es bastante gualeable No debería serlo tanto Fíjense Si yo pongo acá y shuteo ¿Sí? Mato al chabón que está ahí Fíjense Las balas traspasan Una caja enorme Con adentro seguramente Bombas No debería ser gualeable Esta caja para nada Incluso se puede gualear Desde acá creo Si no estoy mal ¿Sí? Así que toda esta parte Es gualeable Aprovechenla igual Que se yo Solamente lo van a asfixiar ¿Sí? Lo más probable es que lo fixen Pero también esta gualeable Es una curiosidad Nada, se las tiro ahí Se las dejo picando Y después como última curiosidad Voy a hablar un poquito De las latas en general Y el Shunt Throw En este juego ¿Sí? Para los que no saben No se puede vendir una tecla Para hacer Shunt Throw Como en el Contra Estragal o el Offensive Hay que hacerlo manualmente Si ahora ya depende más Un poco de la habilidad Del jugador Al hacer Shunt Throw Igual es un poco más sencillo Que en el Go Es como que No es tan complicado De ejecutar bien un Shunt Throw El Go es un poco más difícil Entonces tampoco es tan importante Tener la tecla Para hacer el Shunt Throw ¿Sí? Pero lo que sí pasa Por ejemplo en este mapa Es que las referencias O las latas Que caían En Contra de Strike Global Offensive Acá no caen muy bien Por ejemplo La típica lata De Buda Así de ventana La tiramos acá Apretamos la D Y tiramos un Shunt Throw ¿Sí? Fíjense que no cae bien Cae justo en el borde Pero por un píxel Nomás Fíjense Y cae ahí abajo Es una cagada Entonces estuve Intentando De encontrar unas smokes O por lo menos un smoke Que sea fácil de ejecutar Y que caiga bien en la ventana Mucha gente está tirando La que es desde acá Así Y apunta acá en el medio Y tira un Shunt Throw Y cae en el bordecito De abajo de la ventana Fíjense que cae en el borde este Pero este smoke Mucho no me gusta ¿Por qué? Porque el que está acá En jungla Tiene mucha visibilidad Para lo que deben hacer Este Moscú ¿Sí? Y no es una smoke Como que Como que asuste tanto Obviamente con una de estas La puedes expandir Y sacarla ¿No? Obviamente Pero si quieres hacer un rush Y quieren dominar Unos Q por L Es como que este smoke No es muy eficiente ¿Sí? Entonces encontré un smoke Que me pareció bastante buena Ahí se lo posicionamos acá Apretamos el control Apuntamos al medio De estas De estas De estas maderas Y apretamos la W Y tenemos que hacer Shunt Throw Cuando tocamos lo rojo Click W Shunt Throw ¿Sí? Fíjense Esta ventana cae perfectamente Esta ventana Perdón Esta smoke cae perfectamente En ventana Cae un poco a la izquierda ¿Sí? Pero no va a quedar acá arriba Un No va a quedar acá arriba Un coso Un gap Porque después el humo Lo tapa Pero fíjense Pero fíjense Como No podemos ver Lo que viene a ser Moscú No podemos ver si alguien A ver si podemos escuchar Pero no podemos ver si alguien se sube Ventana Fíjense Si nos queremos subir acá arriba Con un compañero por ejemplo No tenemos gap acá Obviamente ahora sí Porque se fue el smoke Pero no hay un gap acá arriba En el humo ¿Ok? Y este smoke es muy fuerte Porque tampoco podemos ver al que sube Moscú Si es que alguien rugea Moscú por L Entonces yo les recomiendo que tienen ese smoke Que me inventé yo Que está bastante bien Antes que las smoke que caigan acá Que son un poquito raritas ¿Sí? Así que Nada Esa smoke me pareció Bastante piola Voy a seguir buscando algunas Podría intentar alguna alineación Que caiga un poco más en el medio Por si las dudas Tranquilos que ese smoke Después al toque se expande Y no te deja ver No hay ningún gap Por el que puedas ver medio Y nada amigos Estas son las curiosidades Del nuevo Minash Si quieren que suba algún video Mostrando algunas smokes Algunas smokes nuevas O cuáles son las smokes Que se mantienen en este Minash Me pueden dejar ahí en los comentarios Si tienen ganas Nada Perri si te gustó el video Y te sirvió Puedes dejar un rico like Si sos nuevo Te invito obviamente A que te suscribas amigo El canal es gratis Y nada Perri te vemos En el próximo videito Loco de estos Cursions Y nada gente Abrazame para todos Y chau chau